Bueno, estamos acá una vez más en otro espacio cultural, en este caso estamos en Mendoza Aérea con Gabriela y con Juan, que Gabriela acá nos va a contar un poquito de cómo es que se inició este espacio, en qué consiste. Bueno, el espacio lo inicia Renzo Bruno, hace más o menos en el 2009 con actividades aéreas, nosotros este año nos hemos sumado a él y somos cuatro amigos que estamos ayudando, somos Elina, Juan, Renzo y yo, que lo estamos gestionando para que crezca y no solo sea un espacio para actividades aéreas, sino que sea circo integral, la idea es formar una escuela de circo. Juan, ¿con qué actividades nos podemos encontrar acá en Mendoza Aérea? Sobre todo nuestro fuerte son las acrobacias aéreas, la tela es lo que más llama gente, pero tenemos también clases de tela, trapecio, aro, tela para niños, circo integral, cintas y va a empezar un taller de mimo, expresión del mimo. La idea justamente es juntar muchas disciplinas circenses para fomentar la actividad del circo en Mendoza Aérea. Bueno, le hemos robado un ratito de su agitada jornada de hoy, ¿por qué? ¿Qué evento hay hoy en Mendoza Aérea? Claro, hoy hay una muestra integral donde tenemos muestra de alumnos y también de algunos profes que son acróbatas mendocinos. Es una muestra de tela, trapecio, aro y bueno, nuestros compañeros que hacen también esto del presentador de circo con acrobacias, algo de clown y bueno, un variadito de todo, tenemos un sábado variado. Juan, para venir acá a tomar clases, ¿qué requisitos tienen que tener? Sobre todo ganas, ganas de aprender, ganas de divertirse, eso es lo fundamental, no hay que tener miedo. Los profesores son muy buenos, están siempre cuidándolos, así que no hay que tenerle miedo a las alturas tampoco y si no, se le pierde. Para venir acá, te podés contactar con nosotros en nuestra página de Facebook, que es Mendoza Aérea. Después, si no, nuestra dirección es calle Jujuy, 830. Acá podés hablar y averiguar de todo. Si no, en internet están todos los horarios, toda la información, los teléfonos, todo está perfecto ahí. Gracias.